Hola, soy Luis Miguel Valle de AgenciaINT.com, el canal del comercio internacional. Vamos a tratar el tema del contrato de compraventa internacional de mercancías. Este contrato recoge por escrito los acuerdos negociados por comprador y vendedor en una operación de compraventa internacional. El contrato puede hacer mención a una sola operación o a varias cuando se establece una relación permanente entre comprador y vendedor, que da como resultado varios pedidos. En este caso estamos hablando de un acuerdo marco. En líneas generales el contrato de compraventa internacional consta de cuatro partes. La primera en la que se identifican a ambas partes, a nivel jurídico, es decir, la empresa, y a nivel físico, es decir, la persona que representa a esa empresa, tanto para el comprador como para el vendedor. La segunda parte es la identificación de la operación en sí, es decir, la naturaleza y características de aquello que se vende, su precio y las condiciones en las que ésta se entrega. La tercera en la que se identifican los derechos y obligaciones de comprador y vendedor. Esta parte se conoce como clausulado. Y una última en la que se identifica dónde, cuándo y quién firma el contrato. En la práctica, una vez firmado, el contrato sirve para dos cosas. La primera como prueba documental ante autoridades, u otras partes que intervienen en el proceso de venta internacional, como pueden ser bancos, transportistas o aseguradoras. La segunda como medio de resolución de conflictos y reclamaciones. Aquí se puede incluir el tribunal de justicia del país, del comprador, del vendedor o del que se decida, o bien un sistema de arbitraje internacional. Aunque las cláusulas que existen en un contrato de compra-venta internacional pueden variar en función del comprador y del vendedor, existen una serie de cláusulas que deben figurar siempre. A. Las obligaciones del comprador, que generalmente son pagar lo acordado y hacerse cargo de la mercancía en las condiciones establecidas. B. Las obligaciones del vendedor, que generalmente son la transmisión de la propiedad de la mercancía, transportarla o ponerla a disposición del cliente en las condiciones pactadas, y tramitar toda la documentación pertinente que esté en su mano para poder llevar a cabo la exportación. En cuanto al idioma en el que se redacta un contrato internacional, puede ser único si el comprador y el vendedor comparten el mismo idioma. En este caso, es habitual que se redacte en español, inglés o francés, o bien que se redacte a la vez en el idioma del comprador y del vendedor. En este caso, es necesario remarcar que la versión en uno de los dos idiomas prevalece sobre la versión en el otro, en el caso de que haya que resolver algún conflicto. En algunas ocasiones, el contrato de compra-venta internacional debe ser sellado o apostillado por las autoridades de un país para que éste tenga efecto en aduanas o ante bancos de ese país. Por otra parte, cuanto más detallado sea un contrato de compra-venta internacional, mayor será su eficacia para resolver dudas o conflictos entre ambas partes. Aunque a nivel internacional no existe una reglamentación jurídica común para la operación de compra-venta internacional. Existe un convenio, el Convenio de Viena, en el que se especifica la estructura que pueda tener un contrato de compra-venta internacional y las obligaciones de ambas partes. Pero en realidad le corresponde a cada país legislar y hacer cumplir la ley sobre el hecho de la compra-venta internacional. Por tanto, en algunas ocasiones, un contrato de compra-venta internacional no tiene un valor jurídico muy fuerte en un país. Por tanto, es recomendable que si vendemos en mercados internacionales y firmamos un contrato de compra-venta internacional, intentemos resolver amigablemente con nuestro comprador las disputas que se puedan gestionar. ¡Gracias! ¡Gracias!